Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría, y cuando lo cantas muchas veces, pues te la crees. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente y el ahora, alma de canta ahora, alma de canta ahora. Yo creo que lo mejor es no tener miedo, soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, Soy chamana sanadora, alma de canta ahora, alma de canta ahora. Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana, luchadora, alma de canta ahora. La abuela Margarita decía que por miles de años la mujer fue considerada igualito que el hombre, y cuando la mujer fue tomada así en cuenta, nunca se envenenó la tierra, nunca, por miles y miles de años. Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la libertad. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy.